jajaja jajaja calmate les presentamos al chef de aqui de tos y tiger y yo soy el chef de aqui pero donde queda wey le pegaste al carro jajaja hey que onda mi raza bienvenidos a otro capitulo mas con angelito lozano y el babyface en marra vlogs marra vlogs que rollo gorditos oigan ya no les alcanzamos a hacer el intro ese dia anduvimos bien ocupados acabamos de llegar de la de Laredo Texas y ese dia fuimos y blogueamos ahi con el buen eric y les dejamos un avance aqui mas adelante les vamos a dejar un avance de como va lo de la camioneta para toda la raza que me estuvo preguntando y pues mas tardesito nos fuimos a cenar ahi con mi compadre algo bello tiger verdad echar algo bueno al chile al chile estuvimos un rato ahi y las risas no faltaban carna se alargó la noche la pasamos estupendamente bien asi es y pues todo perfecto ahí les dejamos el video carna para que se cotorreen tambien asi es bandita para que lo disfruten esperemos que si compadre acaban de llegar los patitos estamos aqui en el en vivo bueno va a empezar apenas el en vivo pero queriamos empezarles este video asi es que bandita esperemos que lo disfruten nos la pasamos con madre y ahi nos vemos en la proxima cha 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 sigan viendo mira gordo jaja no mames no la habia visto bandita para ustedes ya es otro dia pero nosotros ah no ah no para nosotros otro dia para nosotros otro dia otro dia compadre ya completamente diferente pues el dia de hoy bandita vinimos aqui a kartronic vinimos aqui a ver como iba lo de la mecánica de la troca y pues al parecer si hubo varias cosas que hacerle vea gordito muy buenas cosas o muy buenas cosas que hacerle igual ahorita aqui esta mi compadre Eric ahi para que nos tire paro nada mas que nos digas compadre que fue lo que le tuvimos que hacer a la troca que fue lo que se le arreglo que si traia bastantes detallitos si traia problemas en suspensión en las horquillas traia problemas en horquilla inferior horquilla superior ok 20 minutos despues estacion mayor este se lavaron inyectores por laboratorio se lavó el cuerpo de aceneración 346 minutos mas tarde adelante este se preparo una fuga de aceite yo nomas se que iba a salir en cierre eh si compadre no es lo unico que se con todo lo que escuche pero hace cuenta que estoy disculpando pasame el producto pasame el producto la neta si tenia muchas cosas que hacerle y pues si la cuenta banditas que si se hace diodo chidito pero pues es un trabajo que es de calidad y que no se siente la banda y tiene garantia eric? claro que si cuanto tiempo? pasame la banqueta si no normalmente lo de las piezas de las horquillas tiene un gran garantia si como queda cualquier cosa que le lleguen a anotar luego luego me dices ya porque esas piezas como quedan con calidad nos dan no habiamos hecho plástica previa ni nada vamos a llegar estamos grabando como queda no les dije que era para ustedes no que chido que ya ya le veo muchos cambios no le he dado la vuelta la neta si le extraño gordo si le extraño la neta si ajá se movia bien gacho ahi esta ya no se mueve nada ya no va a ser de posiciones a veces quedo fijo le soldamos ahi un palo si si tenia bujías que no se habían cambiado neta pero como que no las podian quitar y ahi las dejaban esta bien pegado si me imagino compadre si porque según me comentaban los mecánicos si me decían de que hay dos bujías que esta bien dificil no tenemos la herramienta adecuada este y mejor ahí la dejamos y yo bueno pues ustedes si la tienen verdad no cambiamos las bujías todo, todo cambiado pues es que yo iba con asi compadre antes a otros talleres asi mas mas sencillitos y pues ahorita ya con mi compadre pues la neta es que cambia la cosa verdad es algo completamente diferente porque es conocimiento y la herramienta tambien verdad para carlo ve que bonito pisarle y que suene asi compadre si no que la otra calera que traigo en la de big passion compadre parece que voy jugando carreritas compadre ni le voy acelerando parece que voy enojado en esa madre hoy y ya va quedando la mamalona bandita ahi como quiera les dejamos estos avances que no les habiamos podido mencionar pero pues bueno yo creo que ahora lo que toca es pues ya nomas pagarle a mi compadre ahorita preparo el pago esto preparo el pago y pues ya la pasamos aca enfrente con mis amigos de platinum para seguir con lo que pongan los empaques que pongan todo lo negro el body etc verdad entonces ahorita como quiera le da si compadre cabe resaltar que como quiera a pesar de todo aqui con eric es de barrio osea no crean que porque aca no no aqui lo calote chido y todo pero es de barrio ah osea su trato es de barrio pero su trabajo es completamente profesional ese es de primera este la neta es que muy chido no hay queja yo siempre he escuchado que mi compadre los trai es la primera vez que yo vengo como cliente compadre este y pues no a toda madre la neta osea no te molesta para nada hasta que termine el jale te dice sobres ya quedo entonces pues me hicieron tambien el paro por si no y ahi vas a ver tu la cuando la manejes ya que te la entregue de platino este aldo este vas a ver la gran cantidad ya la diferencia si compadre ya la neta me falta conseguirle cosas yo creo que le voy a cambiar estas tapas compadre le voy a cambiar estas tapas de aqui de adentro y dos tres detallitos bueno bandita lo que les comentaba tambien nada mas despues hay que conseguir lo que son las piezas yo creo que voy a despues cambiar eso puede hacer el daño bien bien hecho entonces cambiar tapas y cambiar lo que este madreado de aca del interior pero pues eso ya lo metemos en otro segmento ahorita me bajo le voy a dejar unas tomitas ahi con mas o menitos no mucho porque quiero que al final se vea nomas un pis pis nomas quiero asi que vean como que un pin verdad es todo ahi para que para que se vea si exactamente ahorita como quiero nomas quiero que vean el detallito un detallito que vi sabes jajaja deja de reirte de mi gordo tu dime wey no pues no tu dime se la dejas es que este gordo no quiere decir que se le descompuso troca porque le van a hacer fake yo fui el que dije yo fui el que dije y tu eres el que no quieres que diga nada a mi madre de aca ya sabes no yo que wey nomas que tu siempre empiezas no que la derecha no sepa lo que hace la segunda ah para todo wey para todo wey pues como lo vas a decir jajaja si me entiendes ah entonces que vinimos aparte de a checar mi troca a recoger mi troca carna que le paso me dice te la llevas yo no pues si quieres se la dejo a eric como que tiene un chingo espacio si no hay pedo ah hay que me la guarde ya fuimos a ver ahi atras que esta mi padre que no se polve la eca no esta bien carna ya esta lista vamonos pues no bandita entonces pues va no vas a ir con Aldo si no ya a grabar allá no compadre ya me dijo mi compadre que traia ya mucha chamba entonces ahorita no lo quiero interrumpir vamos a dejarlo jalar aparte no vamos a poner bien loco si no mira toda la pinche pintura todo lo que da todo lo que da tan chinga ya mi compadre entonces pues bueno vamos a sacar ahorita digo mañana la troca y ya mi compadre eric ya me tira paro para entregársela al Aldo ah y que le terminen todo lo que es el detalle de pintura y todo el rollo ah lo que hace falta invita a la raza eric pues esta de mas invita a toda la banda a donde estas ubicado compadre que se eche la vuelta a donde estas ubicado aca la calle es ejército nacional 7408 en la colonia Plutarco Elías Calles este pues desde hacemos todo tipo de trabajo combinaciones frenos suspensión fallas electrónicas programaciones este cualquier cosa que se le ofrezca pues ahi me pueden piquete de marcha y todo ah piquete de aguador también compadre si quieres un piquete de aguador para que prendas mas rapido ah cualquier cosa igual me pueden contactar al 8180 ok 644083 pueden mandar whatsapp o o una llamada o packs perfecto los packs también si son morritas si son chichonas se les hace un descuento mi compadre le van a hacer un descuento si mandan así que quiero mi cotización eh 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 quiero mi cotización esta es una mención para nada pagada te lo estoy diciendo yo de corazón porque yo aquí traigo mis trocas este como siempre les digo si no te gusta yo te lo pago pero esta vez no te lo pago porque trae muy caro chinga no sabía que ya no había pedido jale aquí compadre no es ya no es ya no es ya compadre el chaparro vecino a toda madre vecino a toda madre vecino a toda madre eh buen elemento aunque es medio atrabancado dice don jose si carnal pues yo aquí vivo no hombre la Plutarco es mía compadre no no yo no soy de la Plutarco la Plutarco es mía compadre jaja el orgullo el orgullo de la Plutarco a toda la banda dice el uso de toda la banda que dice a toda la banda y a todos mis vecinos que me apoyan compadre me da un chingo de gusto a toda la banda a toda la banda a mi me da un chingo de gusto cuando la gente me pide fotos y cuando la gente me dice eh que te pones de verga que chido que ca pero me da mas orgullo y me siento mas verga cuando alguien de mi colonia me lo dice wey porque tu sabes que como dijiste tu como dijiste otra vez que que nadie que nadie no es profeta en su tierra ándale ándale wey y mucha gente este y se te lloran los ojos así de repente o no 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 este pero mucha gente si te manda la verga si verdad mucha gente me vale verga lo que estas diciendo si pues esta bien wey si esta chido wey y nosotros tambien nos vale verga si igual y no es de huevo si va no es de huevo es lo mismo hay raza que ya se sincera contigo cuando te conocen y luego te dicen eh chile ya nos veo pichis gordos o te hacen asi como que te quieren hacer sentir menos o para que uno no se sienta tan verga y yo pues a mi tambien me dale verga si me ves pero no wey pues claro wey así como a ti te doy la verga mi contenido con que me ves tu con eso tengo exactamente la recita chila eh bandita muchas gracias a toda la banda que has estado suscribiendo pero hay que darle machina ahí al boton de suscribir dice mi compadre ya rompan ese boton de suscribirse este para llegar a ser mas comunidades mas gordos y ya nosotros no marco dice no no que no tenias ahí señal señal a lo mejor el que no traes fondo eres tu puede ser pues nunca has tenido fondo bandita andamos buscando el otro local de Toti el Toshi Tiger vamos a ir a ver que nos topamos ahí este porque vimos que hizo ahorita una publicación y se ve bien sabroso verdad gordo al chile se me antojo wey vamos ahorita que lleguemos ahí le sigo blogueando banda dice que a la izquierda vamos a ver si es cierto y quien te paso en la otra ubicación wey Toti ya Toti la mando mal wey nooo fíjate la mando bien ya pegatela a la izquierda porque hay que ser por aqui wey no mas que nada nos marca bien ahorita estabamos aqui pero mas adelante ok avancele la verga a la verga mandasela a Plutarco gordo no 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 vale verga el que es verde es verde compa que wey pinche perro no porque no traigo pito si te cheque bueno si pero no traigo claxon esta como su dueño la troca no tiene pito mira adelante del lugar gordo ay chanquelito que es de perro mira aqui es wey tochita estamos mostallando y aqui esta wey amplio estacionamiento ah Tati no sabes la vacuna que te hace llevar hoy eres muy buena muy buena muy buena muy buena trae una pinche playera de los big fashion sport gays este pero es de los de morrito si de las que son chicheras un top un crop top pero a este wey le queda con madrina wey a que si eres mira este pinche cabezón mira wey pinche chompota wey quiere una cadena de oro pero pues digo no hombre no le queda wey que? por que vamos a bajar? que? que vamos a bajar? ah perros ah perros ya le pegaste al carro cual traes? cual carro traes? el de Stuart Little o que? oye Tati esta bien chido este local no habiamos venido prende el flash por que no nos has invitado a este? no eres bien culo perro no nos ha invitado a este porque esta muy fresa te avergüenzas de nosotros ah? te avergüenzas de gordo? entonces wey pues ya ya tocaba wey es que el gordo no le gusta salirse allá de donde? de la Plutarco wey ay cálmate Tati el orgullo el orgullo de la Plutarco oye esta bien bonito dos tipos si no lo conocían en vegan fashion la exclusiva va a ser el marrinis para que vean el otro local de Tochi no vamos a las Teo Burger wey no vamos aqui ah si vamos aqui a un lado a las Teo no me voy a bajar ahorita les hago unas tomitas sopas para que vean el local del Tochi y les damos su ubicacion para que vengan eh para todas las morritas es para que le manden mensaje al Tochi eh esta empachado se va a enojar mi comadre Andrea compadre no te queda comadre es contorreo no contorreo compadre esta bien fresquibon eh esta bien chidito eh la neta es otro rollo Tochi el concepto wey todo el rollo la neta es que aqui hay un problema el comedor esta en el segundo piso ok ahorita el chaparro no le gusta subir ni modo como para arriba el chaparro a veces hay quien a la caira a la caira a la fachada perro bien perra carnal la neta muchas felicidades mi Tochi esta bien chido wey me gustan mucho los conceptos que usas muy buena eres miro de lo Tochi la neta eres una verga una pistola me compadre mas que tu socio wey tu para mi eres el mejor wey ok porque te llevas la verguiza y llevas aqui las ideas llevas la mayoria del jale no pongas divisiones en ojale lo vea tu socio para que sienta mejor no 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 que le he perdido el 10% mas que le ponga el 51 wey no el 640 que no mames wey ya ya estamos viendo mucho pinche chato entonces si es cierto esta por aca si por aqui subimos ok bueno ahorita en que calle estamos compadre para que la banda sepa entonces Luis Elizondo en costaltec de Monterrey ok antes de llegar a Garzazana fresas wey Luis Elizondo orale perfecto y la direccion es asi Luis Elizondo numero 325 eh todo es 325 toda esta orilla pero porque lees asi eh porque es el local eh ah yo pense que la estabas haciendo asi de que eh ya se la saben eh te solicita chef este tambien esto ya Tati si compadre poder si vienes a pedir jale no compadre aqui esta esta es una pizzeria que estan abriendo aca wey esta es una pizzeria que van a abrir aca compadre y Toshi Tiger pues esta aqui de este lado que podemos que es esto Tati que nos puedes mostrar que es decoraciones wey pues es pura decoracion unas camamitas ahi a ver vete eh que es wey pues decoracion completo wey osea todas las botellitas que mandamos a hacer orale mira dice que dice eh sake dice sake sake como la cerveza es un es un destilado de arroz como un vino wey y pues en si es pura decoracion la idea aqui es que lo hicimos como si fuera como que te imagines que estas en un mercado asiatico aca este que te imagines que estas en un mercado ahorita que pasa en la parte de arriba tiene ahi un poco de diseño que lo hicimos tiene una luz naranja encima tiene como un techo asi de de PTRs como fierros y trae maderas y trae ahi un poquito y todo sabes chingon carna el nombre un chingone la verdad no me lo esperaba no sabia como estaba y esta bien chido entonces tu le sirve para los estudiantes toda la raza de aqui si ahorita en la tarde andaba aqui con el yogui y le toco ver el infierno en la tarde se pone bien chido se pone bien chido osea se llena aqui de banda se llena aqui se hace la fila y pues se pone bien chido que chingon carnalito pues bueno bandita ya se lo saben otros quien mas este programa saben que esta seccion este vloggeo no es de comida y próximamente vamos a venir con toda la invasión a ver si ya se animan si ahorita nada mas andamos aca cotarreando y vinimos a echar un taco el baby y yo este vimos una publicación que pusiste que le dije a Frank que la pusiera aqui en el video y la neta compare no ver esa imagen y luego leerlo todo muy bien discredito a huevos si wey para darle idea que la raza se deje caer y pues ahi esta a ver que les damos para que prueben los muñecos no wey vengase y cual es que nos recomiendan aqui ah pues el mas rico que he probado es el que osea el mas rico porque todos estan ricos o como si si esta bueno la verdad si bueno a mi si me gusta pero por ejemplo a mi tambien yo ya vine si has venido tu a comprar aqui esta bueno a ver pero por ejemplo este de que los noodles de arroz este con la santo de mango chipotle mango chipotle eso esta muy bueno y luego si le ponen este camarón con res tambien sale muy bueno ok y de vegetales por ejemplo zanahoria algo así esta chido esta buena la recomendacion eh les presentamos al chef de aqui de tosi tiger eh yo soy el chef de aqui que bien chido esta todo en rojo mi comadre esta todo en rojo mi comadre se acaban de ganar un paquete sencillo jaja un auto una una cortesia una cortesia para mi comadre porque dio muy buena recomendacion si la neta la neta eh estabamos me sentia como en el de jefe encubierto va si se contorea con la banda el jefe jajaja chingon bueno se vinieron aca a tomar unas fotos mis compadres y les preguntamos aqui como estaba y dijeron que bien chido va exactamente infraganti menti va esta ahi grabando un poquito de infraganti bandita vamos a cortar ahorita seguimos bloqueando ahorita que andemos allá arriba sobres topas tanto peo que se la que hizo Toti va para ponerle babos y yo le digo esas madres si compadre bueno el Toti no lo escucho el nombre va pero no se o si nada que opina aqui la gente del chef el Toti vete vete chaparro chaparotas que? no hombre ya me voy ya estabas bien? ya perro ir a las escalerosas no hombre oh la verga tambien feas perro ah me le echaron de esta cebollita a mi me le echaron de esta cebollita a mi me ocupas? te aparezco un what the fuck ay wey tambien empinadas ha paso wey no me viste? que coño? que coño? que fue gordo? tambien empinadas wey que es las escaleras? si? no hombre si larmas no me digas eso no esta feo esperate esta entrada en el telefono esta bien chido neta ya quiero que surdas para que veas quiero ver tu cara simon si como hay ¿Por qué, perro? No, está bien bonito arriba. Está flojo, vaya, me diste miedo, bájate la silla. Neto está bien chido. No, baja la silla, güey. Ya cerramos, güey. Haz de cuenta que yo acabo altiando un paraíso y tú estás ahí. ¿Tú altiando el teléfono? No, aguántame, aguántame. Estírame, chaparro. Chaparro. No hay baño. ¿Qué hay? ¿Dónde está? Acá afuera. ¿Dónde está? Ahí está afuera, está amplio, güey. Está bien, verga. ¿Qué van a decir de su tal? No suena morto, tío. Elegante, está muy elegante. ¿Sí? Sí. ¿Quieres que te quise un chicharro? Oye, si era el lugar apto para gordos, güey, si pudiéramos en esta. Este es el de los hombres, güey. Este. ¡Dani moro! ¡Dani moro, ya sé! Se me hacía la sugerida, güey. Lo que sí me chingo es otro dedo de que es un güey. ¡Ay, sí! Ahí te quedamos mal. Porque nomás tenemos uno. Porque eso no es peor. Yo te voy a dejar del mío, cariño, lo que quieras. Ya sabes. Pero uno completo. Ah, nomás por decir que es mío, pero es tuyo, ya sabes, chaparro. Oye, es carnal. No sé, ¿qué te puedo decir? No, pues, compadre. No babes tanto, porque luego lo van a hacer de pedo. A huevo, ok. Pero, chingada, vale. Tienen que venir. La neta que sí. Ya hicimos hambrita. Como que nosotros vamos a subir un video a Facebook. No le estoy diciendo que vayan a verlo, por los que dicen, oh, ya quieren poner material allá. No. Vamos a subir un video en Facebook. Si lo quieres ir a ver, ahí va a estar bien detallado lo que es Toche Tiger. A huevo. Échense la vuelta y aprovechito a toda la gente que vaya a comer o, o, pues, o a cagar. O a cagar. Ya, no sé, lo que quieras hacer. Lo que sea, para lo que sea que usen esta imagen. ¿Qué otro perro, güey? Sí, puedes comerlo, chaparro. ¿Qué? ¿Cómo lo, güey? ¿Yo por qué? ¿Qué te veo con los perros? ¿Tienes artritis o qué? Tengo artritis, yo, güey. Este reumatoide este, güey. Hombre, pero mira, güey. Agarrar un arroz. ¿No? Ay, un perro, güey. Un arrozillo, ¿verdad? Y con eso, oye, no, dice. A ver, es el tip. El tip. El tip. El tip. El tip. El tip. A ver, ¿cómo era, güey? Júnta los palillos, ¿verdad, güey? Ajá. ¿Te das una servilleta? ¿Sí? ¿Todo por encima de la derecha? No, toma, el chaparro. Hombre. Así, deben ir así. Primero doblan la servilleta, vean. Doblas la servilleta, así. La pones así. ¿Ya? Y lo vas a poner un palillo para acá y uno para allá. A lo largo, a lo largo. ¿Qué estás haciendo, chaparro? Ajá, no. Ajá. ¡Pero, maradito! ¡No! No, apretado el papel. ¡Ay, Dios! ¡Pero, maradito! ¡Pero, maradito! ¿Qué haces todo? ¿Eh? Así. ¿Así? ¡Comenzamos! ¡Música! ¡Maestro! ¡No, un crimen! ¡Llegó uno para las que... ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 yo le digo que no llevo esta venga madre no me voy a matar a este no me llevo esta que dulces dulces traete dulces pero rico wey asi aciditos y la verga bueno calmate de diapas de diapas de diapas estamos hablando de chabelo que hablaba con los otros en la cabaña y el edicion yo vi este tenia mas vasico que paso chuparra no we we que paso el tonti trono esa si ya wey la mando a la verga no me voy a matar me regaña digo no se sentia mal no me quiero burlar wey no me quiero burlar no me quiero burlar wey no burlas si wey quiero reir jajajajle ¡Ah, chingue! ¡Ah, chingue! ¡Ah, chingue! ¡Colo! ¡Pinche! ¿Eh? ¡Eh! ¡P***! 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 ¡Cárgalo, pinche! ¡P***! ¡P***! ¡No, no! ¡No, yo no me voy a cargar! ¡A ver! ¡Ay, me da miedo! ¡Ay, me da miedo! ¡P***! ¡P***! ¡A mí también, güey! ¡Ah, chingue! ¡Aquí cierro! ¡Aquí cierro! ¡Aquí cierro yo, amigo, papi! ¡P***! ¡P***! ¡Es por eso, banda, que a veces no vamos a muchos lugares! ¡P***! 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 ¿Lo vas a soltar? ¡No! ¡P***! ¡P***! ¡Agua! 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 ¡Veinte minutos después! ¡O sea, está bien, pero! Hay que extremar precauciones, ¿verdad? ¡P***! ¡Y listo, gorditos! ¡Eh! ¡Terminamos ya con la pinche garganta bien dolida! ¡Donde todo, todo! ¡No güey! ¡Tengo que ya tenés chico que no me dolía así! ¡Donde me reía aquí la panza, güey! ¡La neta! ¡La última vez que me dolió así! Fue a los cinco minutos de risa Con Luis, güey, al Chile ¿De cuando la respiración de Luis o qué? En el podcast que estaba Luisito y escuchaba Desde esa vez no me reía tanto como ahora Y siempre han sido con Jan Es que Jan te contagia la finche risa, güey, ese chaparro Sí, te da risa ese risa, güey Sí, como que creo que en el video fue como Cinco minutos de risa, güey ¿Y dónde? ¿Ya me paré? ¿Qué, mi compadre? ¿Dónde se iba a quedar en la silla? No, güey, ya no, güey Me dio un tirón aquí, güey, dije, no, ya sí me río No, algo me va a pasar la verga, güey, güey Me da miedo, güey, ese pinche Tati Quién sabe cómo quebró la silla, güey, pero no lo alcancé a grabar Y luego de repente Ya se sienten otra y luego le digo ¿Ya te había pasado? Dice, esos cinco que están allá Yo ya los había quebrado Y donde me hizo una vez, sí, 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 como que me iba Y ¡pum! Que treno a la segunda silla, güey No, mames No, si la treno yo, que pinche gorda Sí, sí, güey, por eso lo bueno que Pasaron por unas sillas allá al otro restaurante Que sí tenían otras más macizas Dijo que compadre como quiera que ya después las va a cambiar A huevo, no, pues sí Para que sean aptas para gordos, ¿verdad? Entonces, este, pues bueno, bandita Muchas gracias por haber llegado hasta el final Ya no cotorreamos mucho Porque, como vieron, empezó este video Desde allá, desde la cola de caballo Y han pasado dos días Y todos se lo vamos a subir en un solo video Esto, de repente, sí, un videíto largo, ¿verdad, güey? A Chile Y a mi mamón que nos la pasamos Allá en la cabaña, ves, en la quinta, güey En la cabaña, ¿qué puede? En la cabaña Regresa el panecito Todo Todo lo que hicimos, todo muy bien Esperemos que se le haya pasado mamalón A huevo Nos queremos mucho, ya saben Gracias a todos los que están suscritos A los que no Suscríbanse Activen la campanita Y, pues, pica feliz Pica contento Pero nunca, nunca Termines adentro ¡ feel-ved, sentir-estar!